Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar de los tipos de operadores. Los operadores son los elementos que nos servirán para realizar ciertas operaciones, como por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, comparación, etc. Hay varios tipos de operadores, operadores aritméticos, operadores de asignación, operadores lógicos, operadores relacionales y operadores de comparación, operadores de incremento y de decremento. Los operadores aritméticos ya los utilizamos en el ejercicio anterior, hicimos una suma y una resta, entonces estos son los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división y el módulo que es el que nos da el residuo de una división, luego vamos a hacer un ejercicio de esto. Los operadores de asignación, la misma palabra le dice, sirven para asignar un valor, por ejemplo, aquí estamos asignando este 40 con el operador igual de asignación, lo estamos asignando en la variable num, o sea que este 40 se almacena en la variable num. Pero también lo podemos hacer de esta manera, luego les haré un ejercicio de este tipo, porque ahorita no hay nada mejor que con la práctica para comprender esta parte de la asignación. Los operadores lógicos, AND, que significa I, aquí vemos el símbolo, esto es en el momento en que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se ejecute cierta acción. Aquí vemos OR, que es O, significa O, la barra vertical, quiere decir que para que se ejecute cierta acción se tendría que cumplir una u otra condición. Luego vamos a hacer ejercicios. Y el NOT, que significa NO, es una negación. Los operadores relacionales son símbolos utilizados para comparar dos valores, por ejemplo, este doble igual, lo que hace es que sirve para comparar, es decir, en este caso, suponiendo que A y B son dos números cualquiera, pueden ser cualquier número, 4, 5, 20, 1000, etc. Entonces aquí lo que está haciendo es que está preguntando si A es igual a B, o sea, no está asignando, cuando es un símbolo igual, está asignando. Si hubiera un símbolo igual nada más fuera que B, se almacenan A, pero como son dos símbolos igual, esto es ya una pregunta, está comparando, está preguntando si A es igual que B, ¿sí? Este que está aquí, signo de exclamación con igual, o sea, no confundir con este que es un signo de exclamación hacia abajo, este es un signo de exclamación hacia abajo con el símbolo igual, esto lo que hace es que pregunta si son distintos, entonces aquí lo que pregunta es que si el número A es distinto que el número B, este símbolo que está aquí es menor que, o sea, va a comparar si A es menor que B, luego este de mayor es mayor que, pues lo que va a ver es si A es mayor que B, y luego este menor igual que es este, pero con el igual, o sea, es menor o igual que, va a analizar si A es menor o igual que B, y este mayor o igual, pues es mayor o igual que, ¿sí? Luego vamos a hacer ejercicios con eso cuando ya veamos la sentencia IF. También existen los operadores de incremento y los operadores de decremento, estos operadores van a incrementar y reducir el valor de una variable en uno, el operador de incremento más más, o sea, doble más, se va a aplicar a la variable que se quiere incrementar, eso lo vamos a ver mucho en el while, en el ciclo for, si no te sientes familiarizado con eso, calma, pronto vamos a ver eso, también existe el operador de decremento menos menos, y se aplica a la variable que se quiere reducir, o sea, que van a reducir o aumentar el valor en uno. Entonces voy a hacer unos ejercicios, en el ejercicio anterior vimos operador de aritméticos, que eran la suma y la resta, ahora les voy a explicar así el de multiplicación, división, entonces para eso voy a declarar dos variables de tipo entera, int, hay que recordar que las de int y int, de igual manera podemos poner int32, entonces int32, que representa un entero de 32 bits con signo, y hay que recordar el rango de valores que puede tener una variable de tipo entera de 32 bits, o sea, el rango de valores que era de menos 2147 millones y algo, a 2147 millones y algo, entonces aquí declaro una variable de tipo entera, también la puedo poner así, y sí, entonces vemos aquí las opciones que me da, int, a ver, representa un entero de 16 bits con signo, aquí está esta de 32 bits, esta de 64 bits, que es para un número muy grande, entonces voy a utilizar esta, entonces vamos a simplemente hacer multiplicación, voy a declarar dos variables, la voy a llamar n1, o num1, o número 1, como deseemos, que tenga relación con lo que va a almacenar, y voy a asignar el valor de 40, y voy a declarar otra, número 2, y voy a poner el valor de 80, ¿sí? Este que me marca en verde es porque no estamos usando todavía esto, ahorita vamos a ver, ahora, tengo dos opciones, podemos declarar una variable, llamada multiplicación, multi, la voy a llamar, multi, y podemos, aquí mismo, almacenar, el resultado de la multiplicación de número 1 por número 2, es decir, estas dos variables, que ya le asignamos su valor, con este emperador de asignación, dijimos que este 40 se almacena en esta variable número 1, y este 80 se almacena en esta variable número 2, pues estas variables ya tienen su valor, pues el resultado de multiplicar esas dos variables, lo vamos a almacenar con este operador de asignación, en esta variable multi, que también es de 32 bits, entonces ya lo único que quedaría sería mostrar la multiplicación, la multiplicación de, y aquí añadimos a la variable número 1 para que me aparezca la multiplicación de, número 1, o sea, 40, y podemos añadir un símbolo, por, y luego añadimos la otra variable que es número 2, y añadimos un texto que diga es, y añadimos a la variable multi, es decir, ponemos punto y coma, aquí también podemos hacer esto para no que no se vaya todo a la derecha, o sea, que ponemos el resultado de la multiplicación, ponemos acá abajo, ¿sí? Algo así, entonces, como esta método guideline de la clase console, me mostraría el mensaje que dice, la multiplicación de, y añade aquí, a la variable número 1, ¿qué tiene la variable número 1? Pues un 40, o sea, en vez de poner, como no está en comilla doble, me va a aparecer el contenido de la variable, entonces va a aparecer la multiplicación de, 40, y luego le está añadiendo, el símbolo por, no es esto, no es suma, o sea, se puede utilizar para suma, pero en este caso es concatenación, es para añadir, entonces luego le va a añadir este símbolo por, vemos que está en comilla doble, entonces va a aparecer la multiplicación de 40, le añade el por, por, y luego le añade, número 2, ¿cuánto es número 2? pues es 80, entonces va a aparecer la multiplicación de 40, por, 80, y luego le añade el texto que dice, es, con este símbolo de concatenación, y luego le añade, a la variable multi, que contiene el resultado, la multiplicación de número 1, por número 2, y eso es 1200, perdón, 3200, sí, entonces, 3200, entonces vamos a, a ver esto, cómo funciona, y aquí podemos ver la multiplicación de 40, por 80 es 3000, ustedes pueden ahí ver, cómo es que queda esto, entonces ya utilizamos el operador, un operador aritmético, que es el de multiplicación, odio que cada vez que ejecute el programa, el antivirus, se ponga a analizarlo, pero, siempre olvido desactivarlo, temporalmente, bueno, ya vimos el de, el de multiplicación, pero también, pudimos habernos ahorrado, una variable, en vez de haber utilizado, una variable, simplemente, poner lo siguiente, poner, unos paréntesis, que me realiza, la multiplicación de número 1, por número 2, y ya me aparecería, la multiplicación de, 40, por, 80, es, y aquí, entre paréntesis, el resultado, la multiplicación, que es 3200, y nos va a funcionar, de igual manera, entonces, ahorita que ejecute, van a ver, que va a funcionar, de igual manera, pero también, si quieren realizar, la división, podemos mostrar, un mensaje, y, para no tener que, volver a poner todo, simplemente, copio esto, hacemos con la división, lo mismo, nada más que, hacemos un cambio, en el símbolo, va a aparecer, la división de, el valor de número 2, que es 80, luego, se añade, el símbolo, entre, entre, luego, añade, el número 1, que es 40, o sea, va a aparecer, la división de 80, entre 40, es, y aquí, entre paréntesis, realiza la división, y lo que, salga de la división, lo va a mostrar en pantalla, o sea, que va a aparecer, la división de, 80, entre, 40, es, va a aparecer 20, ahorita que ejecute esto, lo voy a volver a mostrar, entonces, ahora, vamos a ver el operador, estos que están aquí, les voy a hacer un ejercicio, para, para explicarles, que significa esto de, x más, igual a y, x menos, igual a y, y todo lo demás, bueno, voy a aclarar dos variables, y las voy a llamar, x y y, le voy a poner, in, 32, x, y le voy a asignar, el valor, de 100, y voy a aclarar otra, llamada y, y le voy a, asignar el valor de 25, o sea, que las variables, x y y, tienen sus valores, x tiene un 100 almacenado, y y tiene un 25 almacenado, ahora, vamos a hacer, lo siguiente, voy a poner, vemos, como está en la imagen, x más, es igual a y, esto que está aquí, es, lo mismo que ponerlo de esta manera, no les había dicho, que nosotros podemos comentar el código, poniendo, doble diagonal, con esto, vemos que se marca de color verde, nosotros podemos comentar el código, para nosotros, tener una referencia, de lo que hace, cierta línea, es decir, el programa, no lo va a tomar en cuenta, al momento que ejecuten el programa, no se va a tomar en cuenta, el comentario, simplemente es para ustedes, es tener una guía, de lo que están haciendo, si, entonces, esto que está aquí, x más, igual a y, es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo, y lo que hacemos, en esta parte, es que, el valor, de x, va a tener un nuevo valor, si, o sea, que inicialmente, el valor es 100, pues luego, x va a tener un nuevo valor, que va a ser igual al valor, que tiene x, que es 100, más el valor de y, que es 125, o sea, que la suma de esto, es 125, por lo tanto, 125, se asignan, al valor de x, a la variable x, o sea, que el valor de x, ya no sería 100, sino sería 125, pero esto, es lo mismo que esto, o sea, que es lo mismo, y se los voy a comprobar, para eso, voy a mostrar, en pantalla, con el método, redline, voy a poner, el valor, de x, es, y voy a agregar, el valor, a la variable x, que me va a mostrar, pero esto, lo voy a poner, acá arriba, antes de que se realice, esa operación, o sea, que, el valor de x, es, y me va a mostrar, el valor de x, que es 100, pero después, se brinca la línea 21, y me va a realizar, pues, esa operación, es decir, esto que está aquí, como les digo, es lo mismo que esto, o sea, que, x, va a ser ahora, igual al valor de x, que es 100, más el valor de y, que es 25, o sea, que x, ya no va a valer 25, va a valer 125, y luego, vamos a mostrar, el nuevo valor de x, voy a poner aquí, el nuevo valor de x, y aquí añadimos, entonces, quiero que vean, lo que hace, la multiplicación de 40 por 80, es igual a 3200, la división de 80 por 40, es igual a 2, ¿sí? luego, el valor de x, es 100, y luego, el nuevo valor de x, es 125, tal como se los dije, ¿sí? tal como se los dije, ¿por qué? porque, primero imprimimos, el valor, inicial de la variable x, pero, después de, mostrar en pantalla, el nuevo, el nuevo valor, de la variable x, primero lo mostramos, en pantalla aquí, pues después, de mostrarlo en pantalla, se ejecuta la línea 21, y me realiza esta operación, que lo que hace, es que, a x, como les digo, esto es lo mismo que esto, a x, le sumo el valor, de x, más y, o sea, lo que inicialmente era x, que es 100, más el valor de y, entonces, x va a tener un nuevo valor, ¿sí? Entonces, de igual manera, lo podemos hacer, como vemos aquí, que es, resta, x menos, es igual a y, también podemos realizar una resta, entonces pongo, x menos, es igual a y, esto, voy a poner un comentario, de igual manera, es lo mismo que esto, es lo mismo que, x, es igual a x, menos y, o sea, que si ustedes ponen esto, es lo mismo que si lo pusieran de esta manera, x es igual a x menos y, o sea que, si recuerdan, me había impreso, en esta parte, el valor de 125, ese es el valor, en el que se quedó x, 125, después, después, la línea 23, se pone en ejecución, que es lo mismo que esto, entonces, x va a ser igual ahora, al valor de x, que quedó en 125, menos el valor de y, que ese no se ha modificado, que es, 25, o sea que, va a quedar como antes la x, porque le va a restar el valor de 25, que se le sumó, en esta parte, si, o sea que va a quedar que, x, es igual a, 125, menos 25, y ese es igual, a 100, pero necesitamos, imprimir, el nuevo valor, que va a tener la variable x, si, entonces, aquí lo ponemos, el nuevo valor de x, es, y va a añadir el nuevo valor, porque pues está cambiando de valor, son variables, entonces vamos a, ejecutar esto, y aquí vemos que, primero el valor de x es 100, luego el nuevo valor de x, de x es 125, luego el nuevo valor de x es 100, porque pues realizó la resta, si, luego, lo siguiente es, vamos ahora a hacer de esta manera, x entre es igual a y, si, entonces lo pongo aquí, x entre es igual a y, oi, x entre es igual a y, esto, voy a poner un comentario, es lo mismo que esto, o sea que, o sea que, o sea que x entre es igual a y, es lo mismo que x es igual a x entre y, o sea que si, x va a tener un nuevo valor, ¿cuál va a ser? va a ser igual a x entre y, ¿cuánto se quedó x? x se quedó en 100, ¿sí? y luego y, ¿cuánto vale? pues 25, o sea 100 entre 25 es 4, o sea que vamos a mostrar el nuevo valor de x, que va a ser igual a 4, ¿sí? o sea igual a 4, y, luego, el otro, que es x por, es igual a y, vamos a poner aquí, x por, es igual a y, esto es lo mismo que, x es igual a x por y, ¿sí? entonces, esto es lo mismo, por lo tanto vamos a mostrar el nuevo valor de x, pero, como vemos en esta parte, me había impreso el valor de 4, ¿no? porque realizó la división en esta parte, y luego después, ya x con un valor de 4, lo que hace es que, x va a ser igual a 4, en lo cual se quedó x por y, que es 25, o sea que aquí ya va a realizar, nuevamente, la multiplicación que me va a dar el valor de x, igual a 100 nuevamente, ¿sí? entonces vamos a, visualizar, como va a ir cambiando, el valor de la variable x, y aquí podemos ver, ¿sí? aquí podemos ver, el valor de x, inicialmente era de 100, y luego, le sumó, hizo la suma, si recuerdan, y quedó en 125, luego hizo la, la, la resta, quedó en 100, ay, el antivirus complica un poco esto, aquí como podemos ver, ¿sí? primero el valor de x era 100, lo imprime, luego, en esta parte realizó la suma, que x es igual a x más y, o sea, 100 más 25, y es 125, luego, el nuevo valor de x es, luego en esta parte, realiza la resta, de x es igual a, 125 menos 25, y quedó en 100, y luego, nuevamente quedó en 100, y luego en esta parte, realiza la división, que x es igual a, 100, entre 4, entre 25, que es el valor de y, y eso es 4, y luego, realiza la multiplicación, y quedó en 100, entonces, estos son los de asignación, ¿sí? y, en los siguientes ejercicios, siguientes videos, les voy a explicar los operadores lógicos, porque allí si necesito utilizar la sentencia, también los operadores relacionales, y los operadores de incremento y decremento, los vamos a ver cuando veamos el ciclo for,